Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, tu vida Yo quisiera ser tu llanto, tu vida Yo quisiera ser tu llanto, tu vida Tuya, tu vida Yo quisiera ser Tuya, tu vida Tuya, tu vida Hoy puedo imaginar Tu cuerpo frente a mí Tumbado en mi habitación Aquí dándome calor Hoy quiero despertar Amándote sin fin Pero no sucederá Pues años luz tú estás Si pudiera yo explicarte Cómo cuesta respirar sin tu amor Si pudiera despertarme Y volver a oír tu voz Cómo lluvia de verano que nos empapó Cómo el cuento que empezamos y que no acabó Así es tu amor Así es tu amor Como el cálido suspiro que paró el reloj Como el tren que ya ha pasado y nunca más volvió Así es tu amor Así es tu amor Sin ruido se escapó Apenas sin querer Como un gran ventilador Como un gran ventilador La brisa llevó tu amor Si ya no vuelves más Que puedo ya perder Vacío de tu calor Hoy niega mi corazón Si pudiera yo explicarte Cómo cuesta respirar sin tu amor Si pudiera despertarme Y volver a oír tu voz Como lluvia de verano Como lluvia de verano que nos empapó Como el cuento que empezamos y que no acabó Así es tu amor Así es tu amor Como el cálido suspiro que paró el reloj Como el tren que ya ha pasado y nunca más volvió Así es tu amor Así es tu amor Si pudiera ir al pasado Y robarte un segundo de amor Volvería de tu amor Volvería de tu mano Pues sin ti no existe un hoy Como lluvia de verano que nos empapó Como el cuento que empezamos y que no acabó Así es tu amor Así es tu amor Así es tu amor I know that I'm running out of time I want it all And I'm wishing they stopped trying to turn me off I want it all And I'm walking on a wire Trying to go higher Feels like I'm surrounded by clowns and liars Even when I give it all away I want it all We can't hit a run 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 We can't hit a run Yeah Run I'm running Just like fire Burning up the way If I can't let the world up for just one day Watch this madness Full of bull charade No one can be just like me anyway Just like magic I'll be flying free I'ma disappear when they come for me I'll keep that ceiling What you gonna say? No one can be just like me anyway Just like fire And people like to laugh at you cause they are all the same See I would rather we just go a different way Than play the game And no matter the weather We can do it better You and me together Forever and ever We don't have to worry about a thing About a thing No We can't hit a run Yeah Run 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 We can't hit a run 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 Just like fire Run 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 So look I came here to run it Just cause nobody's done it Y'all don't think I can run it But look I've been here I've done it Impossible please Watch I do it with ease You just gotta believe Come on come on with me What you gotta do 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 Just like fire Burning up the weather Crack it like the world But just one day Watch this madness Turn a motion ray No one can be just like me anyway Just like magic I'll be flying freaks I'ma disappear when they come for me I'll keep that ceiling What you gonna say No one can be just like me anyway Just like fire Fire Running Running Just like fire Running 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 I know that I'm running out of time I want it all And I'm wishing they stopped trying to turn me off I want it all Mmm And I'm walking on a wire Trying to go higher Feels like I'm surrounded by clouds and liars Even when I give it all away I want it all Mmm We can hit a running 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 Uh huh We can hit a running Yeah Running Running Just like fire Burning up the way If I can light the world up for just one day Watch this madness Turn a motion ray No one can be just like me anyway Just like magic I'll be flying freaks I'ma disappear when they come for me I'll keep that ceiling What you gonna say No one can be just like me anyway Just like fire You Yeah 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 You ю Hu